¿Puéntame que hay un mapa de países donde se bañan más y menos? Sí, vamos a contar y mostrar acerca de este informe que hizo The Global Index, que es una cuenta que se encarga de comparar diferentes temáticas en diferentes países y luego lo revela a través de un mapa. En este caso, hizo un mapa de limpitos y de cochinos, para decirlo de alguna manera, a nivel internacional. A ver, Lagarto, para vos, ¿dónde están las personas más sucias o más limpias del mundo? Bueno, europeos tienen fama de bañarse un poco menos. Bien. Los franceses sobre todo. Sí, los franceses tienen fama, pero no sé si es verdad. Bueno, vamos a contar lo que reveló. Acá estamos viendo el mapa que publicó esta cuenta de The Global Index, en donde el 95% de las personas que más se bañan, es decir, que pueden llegar a tener hasta dos o tres baños por día, y te va a sorprender, están en Colombia. Colombia. Mirá, nos sorprendió. En Brasil y en Italia, son los más limpios de todo el mundo. ¿México también? No, Colombia, Brasil e Italia. Llega hasta acá. Ahí está. Nosotros estamos... No, nosotros estamos acá. Nosotros estamos rozando los cochinos, chicos. Así que nos son los más limpios. ¿Y esto qué es? ¿Bañan más de una vez por día? Sí, hasta tres veces. ¿Tres veces por día? ¿Tres veces por día? Sí, bueno, yo también me imagino que tiene que ver en el caso de Colombia y de Brasil, puede ser el tema del clima, el calor. El calor, claro. A lo mejor te bañas en el mar, te bañas en... Sí, la humedad que hay. La humedad que hay. Me imagino que por eso es donde... Y los italianos me sorprendieron porque los italianos... Madonna Santa. Soy sorprendido a Madonna Santa. Madonna Santa. Ahí está. Italia. Italia, con ese color oscuro, como que son los que más se bañan. 95%. Habrá algún 5% de cochinos, pero bueno, 95% se baña. Después le sigue... Escuchad, porque seguimos sin estar en el siguiente paso. Puede ser. Venezuela, Ecuador y México. Claro, los que están en verde clarito. O sea, el 85% es el que le sigue una vez, día de por medio. Una vez por día. Sí, una vez, día de por medio. ¿Día de por medio? ¿Ah, día de por medio también? Sí, no están tampoco. Muchos años de día de por medio. Bueno, pero para que después no termine ahí el informe. ¿Quiénes le siguen? Se reduce el 75%, es decir, ya un día por medio, dos días. Bueno, pero estamos nosotros, Lagarto. Acá no, no puede ser. Sí. Estamos junto con Estados Unidos, Australia y Bolivia. No, no puede ser. Somos... No, bueno, pero está chequeado, Lagarto. Esto es un informe posta, posta. Perú también. Yo no conozco a nadie. Está bien, vos estarás dentro de ese porcentaje que te bañan todos los días. Claro. No sé, hay gente... No sé, si todos se bañan todos los días. Sí, ¿eh? Pregunta. Ah, sí, ahora va, va, va. No, pero qué... En pleno verano te creo, en pleno invierno, Lagarto, más de uno, no se baña todo. ¿Dónde están los más cochinos del mundo? No puedo salir, si no me van. Los más cochinos del mundo están menos del 65%, es decir, una vez cada cuatro o cinco días. Rusia, China, Kazajistán y Japón. Son los más cochinos a nivel internacional. Sí, ahí está. El rojo es lo más suyo. Lo más cochino. Sí, pero una vez por semana. Que se bañan cada cuándo. China, cinco días. ¿Y China? Sí. China, Kazajistán, Japón y Rusia son los más cochinos, según. Bueno, pero también este informe revela cuántas veces hay que bañarse, porque también existe... ¿Hace bien bañarse todos los días? Y el informe dice que no hace bien bañarse todos los días porque la piel tiene una capa de microorganismos que van... Doctor, corríjame, pero van... El microbioma que se divide en el cuerpo tiene, en la piel tiene... Claro, para favorecer la cuestión inmunológica. Entonces, ¿qué pasa? Si vos todos los días con agua caliente estás arrasando con jabón, estás como todo el tiempo reseteando y no permitiendo que se haga esa capa de microorganismo que sirve para la piel. De hecho, también hace referencia a este hombre iraní. ¿Se acuerdan que no se bañó por 60 años y el día que se bañó se murió? Se murió, sí. Bueno, también hace referencia el informe a ese caso. Bueno, acá tenemos gran parte de Europa en rojo. Sí, o sea, los cochinos. Sí, este naranja es un poquito menos que el rojo. Menos que el rojo y el... Bueno, pero me sorprendió mucho Italia. También me sorprende Argentina. En Argentina estamos ahí, pre-cochinos. Hay cuestiones culturales, también culturales, que tienen que ver con los recursos naturales también, ¿no? También, sí. Hay que ver con el cuidado del agua. Totalmente. Sí. Hay algunos sectores, algunos países de Europa, lo hemos dicho acá, que ya tienen serios problemas con el agua. Claro. Dicen que la próxima guerra, los próximos conflictos mundiales va a ser precisamente por el agua. Pero yo creo que esto es una cuestión cultural más que una cuestión... También por eso. Del baño... De último a un baño más intentante de rojo. Acá dicen algunos televidentes, y por ahí es cierto, dice que acá lo de Italia lo ponen en duda. Dicen, no han entrado nunca en un tren en Italia. Lo que pasa es que ahora que nosotros tenemos producción internacional, saben de los trenes de Italia y puede corroborarlo, ¿no? Pero en realidad, Lagarto... A mí me llama la atención. Llama la atención. Que nosotros estemos acá con casi... Cada dos días. Estamos antes que los rusos. Cada dos días. Y después que los paraguayos y uruguayos, mirá, Venezuela, no ecuatoria, no paraguayos y uruguayos. En Uruguay se bañan más que en Argentina. Claro. En Paraguay se bañan más que en Argentina. En Chile. En Chile más que en Argentina, sí. Chile es... No, está en naranja. Menos. Ah, está en naranja. Naranja. Menos que en Argentina. Menos que en Argentina. Bueno, la verdad que es una novedad. Es un informe, un estudio que se hizo en base a seguimientos de muchos meses de estudio. Se dio un promedio. Se dio un promedio. Se dio un promedio. No lo hizo la OMS, ¿no? No. No, no lo hizo la OMS. No puede dar un promedio en las zonas frías. Yo recuerdo, cuando era chico, pero era otra cosa. El agua caliente era un problema. Sí. Entonces había que calentar agua, se calentaba agua. Sí, es cierto. Dos veces por semana. Bueno, ese, pero era otra historia. Bueno, apareció el calefón. Claro, apareció el calefón. Calefón Sosa, te acuerdo, tenía un amigo. ¿Te decías el calefón Sosa? Ahora, decíamos el calefón Sosa después. Claro. Era bárbaro el calefón Sosa porque con cualquier porquería vos lo calentabas. Ah, venía. Y arrancaba. Pero antes del calefón Sosa era todo un drama que calentaba el agua. Entonces, bueno, eran dos baños semanales con agua calentita. En invierno, después en verano. Ahí en la zona de Rusia está el baño polaco, mucho amor. El baño polaco acá. ¿A dónde es? Toda esta zona acá. ¿Baño polaco se llama? Baño polaco, le dicen. Es un baño más simplificado. Claro, más rapidito. Más rápido. Claro. Bueno. Bueno, y los yanquis en amarillinos. Como nosotros. Igual que nosotros. Sí, Estados Unidos junto con Argentina. Dos días, cada dos días. Sí. Día y medio. Dos días, día y medio. Día y medio, che, día y medio. Como los australianos. El tema está acá. Está complicado para entrar acá en verano. En verano está complicado meterte en China ni hablar. China, Japón. En verano acá es complicado. Los españoles igual que nosotros, Lagi. No. Ah, sí, ah, sí. Igual que nosotros. ¿Y por qué será que en Rusia, China no se bañan tanto? Suponele como excusa. Para mí por una cuestión de la agua. En China tanto. Pero son muchos. Son muchos. Y pocos baños. Pocos baños. Y son muchos. Bueno. En la ducha. Bueno, y habrá gente que no se baña por sucio. Sí, sí, también. Gente que a lo mejor no es por ahorra. O sea, hay gente que, imagínate que conoces a alguien y te dice, ¿por qué te bañas y sale con la teoría de la vaca, no? Porque yo cuido el recurso natural, porque... No, cuidas la piel. Cuidas la piel, de los grasos, del... Bueno, ¿te acordás que el propio Chávez de un día en un... Sí, sí. Sí, Chávez. No, dijo que... Sí, tres minutos. Dijo, bañarse, hay que... Dos minutos también. Chávez dijo, dijo, hay que jabonarse, tirarse un chorrito, mojarse, jabonarse, cerrar el agua y después que esté todo jabonado, en un minuto, enjuagarse. Pero bañarse. Sí, pero para cuidar el agua. ¿Cómo está Venezuela? Sí. Y Venezuela está más o menos mejor que nosotros. Se dijo también que podía ahorrar para hacer pie abajo de la ducha. Sí. Sí, sí, también. Bueno, 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 ya vengo. ¿Me estás llamando?